Si una persona en una situación de mal alma, porque tiene fiebre y demás, pues lógicamente los hospitales tienen la capacidad que tienen, el de Valdepeñas también, y entonces lo que se le permite es a su casa con una mascarilla, que ya se la entregan en el propio hospital, y le dicen que, bueno, pues que permanezca en su casa 15 días para ver la evolución de los síntomas. Si se diera la circunstancia de que en Valdepeñas una persona tuviera que darse en esa circunstancia, o varias, el ayuntamiento dentro de la propiedad presupuestaria ha habilitado recursos humanos suficientes para atender a esa persona, personarse en su casa, decir que es lo que necesita, si quiere hacer de la compra, y en los casos en los que por una situación económica de esa familia no tuviera recursos económicos, el ayuntamiento dentro de la ayuda que da a domicilio, de comidas y otros enseres, pues lo haríamos. Así es que lo que quiero en primer lugar es trasladar que este ayuntamiento está en servicio de sur ciudadanos y de sur ciudadanas, que no pasa nada, pero que más vale para venir que curar, y en base a eso hemos tomado las medidas económicas y otras, que ahora hablaré, suficientes, así que nadie se ponga nervioso. Eso de, ay, si me pasa, y si me tengo que dar en casa, y quién me hace la comida, y quién me va a ir a la compra, se lo va a hacer el ayuntamiento. Lógicamente, quien pueda pagarse, que será la inmenso mayoría de los ciudadanos, pues lógicamente le pondremos hablando cariñosamente a una chica de la compra, que me saldrá y le dará para que su aislamiento, entre comillas, no lo dejé en la indigencia absoluta, ¿vale? Si tiene recursos humanos, familiares, hijos, padres, pues lo van a ellos, y si no, pues el ayuntamiento, cuando hace servicio. Así es que eso es lo primero que quiero trasladar. Que nadie coma un supermercado, ni hacer acopio, bueno, si alguien lo quiere hacer, está en su libre derecho, pero que no hay ninguna necesidad, y no hay ningún problema en este país, y formamos parte de abastecimiento en cuanto a cualquier necesidad, sea de alimentación o de cualquier otra contingencia, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Lo segundo es que nosotros, en aras de prevenir, porque yo creo que más vale prevenir y curar, hemos adoptado una serie de medidas con un decreto que he firmado esta mañana de contención de la epidemia del coronavirus en la ciudad de Valdepeña. Bien, siguiendo las instrucciones que la Alcaldía ha recibido y que recibe la curadanía en general de las autoridades sanitarias, pues lo vamos a desglosar en una serie de puntos. Primero, se van a instalar a la mayor revelación posible de impensadores desinfectantes de manos en el home de todos los edificios públicos de titularidad municipal, incluidos ascensores, porque lo que hay en el ascensor, uno con las huellas llega, da el ascensor, y dentro del ascensor va a tener un dispensador para entrar y salir. Y digo en la medida de lo posible, en la medida de lo que verás posible, porque hay que comprarlos, hacerles que esté contratación, pero bueno, no creo que esto es problema de 24 horas. En todo caso, las medidas que estoy anunciando, si no se ven dentro de un cuarto de hora, es porque estamos en ellas, no podemos ser abiertos. Bueno, se van a instalar esos dispensadores desinfectantes. Se va a habilitar en la página web municipal, eso creo que ya está, un enlace al Ministerio de Sanidad, para que nada más ir a la página web del presidente Valdepeña, va a haber en el portal una ventana específica, que va a tener un enlace para quien quiera tener una información de cómo son los síntomas, de cómo detectarlos, porque al final en esto es cómo andan las emociones. Lo que mata es la duda, bueno, que todo el mundo esté informado, vamos a generar ese enlace. Lógicamente, anoche tomé la decisión de suspender para hoy el mercadillo municipal, y va a quedar suspendido sin edir, hasta que las autoridades sanitarias nos digan que la crisis ha pasado. Se suspenden todos los eventos culturales, deportivos y sociales de gestión municipal que contemplan la afluencia de público, los cuales se reprogramarán en el futuro en la medida que la expansión del virus vaya remitiendo, siempre de acuerdo a la indicación que nos den las autoridades sanitarias. Y en este respecto hay unas especificidades. Primera, no se va a permitir la estancia de más de 15 personas de aforo en la museo municipal, sala de exposiciones y otras dependencias municipales. Los servicios van a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la norma. ¿Qué significa esto? Pues que si en un museo hay 15 personas dentro, pues cuando salga una, entrarán otra. Y que si en el hall de la Escuela de Música se concentran más de 15 personas, pues no se concentrarán más de 15 personas. Lo demás que estén en la calle, y que aquí en la atención al público, si hay dentro más de 15 personas, pues se quedarán en la puerta, y cuando salga uno, entrarán otra. En la sala de estudio de la Biblioteca Municipal, una cosa que ha querido hacer el Gobierno es, primero, no paralizar la ciudad. Señores, perdón por la reiterancia, no nos volvamos locos. La vida sigue. Lógicamente, en Valdez Pérez hoy por hoy no hay ninguna situación de alarma más allá de la que ya se genera con la psicosis. Pero nosotros vamos a seguir manteniendo los servicios y vamos a adoptar una serie de precauciones. La sala de estudio de la Biblioteca Municipal se guardará una distancia mínima de dos metros entre los usuarios. A estos efectos, se van a habilitar las salas de uso múltiples del Centro Cultural de Confianza y otros con mesas y sillas que se requieran. De tal manera que el chaval o la chavala, o quien quiera ir a la aula de estudio, pues va a tener una separación de dos metros con el compañero o compañera, y lógicamente, como el espacio de la sala de lectura es el que es, y el Casino Grande, pues vamos a habilitar todas las mesas de pesares y sillas para que eso no se pase. Como he dicho, quedan suspendidas todas las actividades culturales, pero como sabéis, hay una que ya hay expedidas, entradas, y lo que antes vamos a adoptar medidas y esas se van a mantener de momento. Que es que el viernes 20, sabéis que teníamos la programación de No Arteta, salvo que la artista decida de gusto o propio suspender la actuación, con lo cual este ayuntamiento no le demandará la abuela o contrato a ninguna indemnización, lo dejamos a la albur de la artista, pero si ella decide hacerlo, el ayuntamiento, en este caso los servicios culturales, van a expender las localidades pares en filas pares, y las localidades impares en filas impares, a los efectos de que entre los espectadores queden libres una butaca, y éstas se ocupen de forma contrapeada, es decir, que el que está delante no le eche el aliento al de atrás, con lo cual se mantendrá, como digo, salvo que la artista quiera sufrir. Las entidades deportivas, ajenas al ayuntamiento, que participan en competiciones oficiales, deberán comunicar a esta Administración su decisión de continuar o no con sus entrenamientos y encuentros, teniendo en cuenta que se deberán de celebrar, de acuerdo a las indicaciones que dice el Consejo Superior de Deportes, que de hecho ya lo he listado, y en este respecto también se tendrá en consideración, que se van a establecer controles de temperatura del acceso a todas las instalaciones deportivas, mediante termómetros digitales, que no necesitan un contacto dástil, mediante una luz, mediante termómetros digitales, y se derivará a los servicios médicos a toda persona que dé una temperatura igual o mayor a 37 grados. Lógicamente las escuelas deportivas siguen vigentes, salvo que haya un ordenamiento jurídico superior al de esta Administración local, llámese Gobierno de la Nación, o llámese Gobierno de Castilla-La Mancha, que viste las normas. Mientras tanto nosotros queremos mantener la vida normal, y solamente vamos a tomar la precaución de que el niño que entra por una instalación o niña, con el termómetro digital se le mide la temperatura, y si hubiera alguna situación de alarma, se derivará a los servicios médicos. No se generan las instalaciones deportivas a clubes o asociaciones que pretendan realizar, a riesgo y aventura de ellos, actividades de concentración de personas. Es decir, aquí puede haber que un club, lo voy a decir ninguno, y dice, no, pero es que nosotros queremos entrenar. No, no van a entrenar. No se van a tener instalaciones deportivas a actividades individuales de colectivos que, asumiendo su propio riesgo, quieran realizarlo porque lo están haciendo dentro de un edificio público que, lógicamente, acarrearía un hipotético daño subsidiario a la Administración que lo tiene. Los servicios públicos municipales ordinarios permanecen abiertos, suspendiendo las actividades que conlleven agrupación de personas. La atención al ciudadano se va a realizar de forma normalizada, sabiendo que son 15 por espacio, el máximo que se irán rogando. Si bien voy a rogarle a la ciudadanía que utilice los servicios telemáticos y solo lo haga presencialmente en caso de ser estrictamente necesario, esta Administración, afortunadamente, es de las pocas que puede interactuar con el ciudadano sin que el ciudadano tenga que venir. Para nada, para un clivo de cargo de una multa, para un certificado de estalanamiento, para un certificado de convivencia, para una solicitud de licencia de hoja, todo se puede hacer telemáticamente desde un ordenador, desde la casa de uno. A este efecto, el servicio de atención a la ciudadanía, vía telefónica y electrónica, va a funcionar y se va a reforzar con normalidad y con la asistencia necesaria para aquellas personas que lo requieran. Dicho de otra manera, si una persona necesita un papel, porque lo necesita, pero no hay que utilizar el sistema electrónico, que llame, que hemos creado un servicio de urgencia específico y por teléfono dice, dame un preluminador, hago texto, haga lo otro, mete el texto, y no hay por qué venir. Los cursos de formación que actualmente se están ejecutando a través de la Concejalía de Desarrollo Empresarial, se van a realizar los que están vigentes, que solamente es uno, pero se va a hacer con una separación mínima de dos metros entre los alumnos. En la Escuela de Música y el Centro Infantil de Infancia, lo que conocemos como Guadalía, se tomará la entrada a dichas instalaciones de la temperatura a todos los usuarios mediante sistemas digitales y se derivará a los servicios médicos a todas las personas que den una temperatura igual o mayor a 37 grados. Esta medida se va a mantener vigente hasta que las autoridades sanitarias desactiven las medidas recomendadas o que el Gobierno Nacional haga otras medidas para hacer los educativos. Dicho de otra manera, ¿el Unadito tiene que protestar para hacer mal porque lo gestiona directamente la Guardia y la Escuela de Música? Sí, puede, pero yo tampoco quiero crear ni queremos crear una alarma innecesaria cuando sabemos que hay información superior la Universidad ya ha anunciado que a partir del lunes va a suspenderlo. Bueno, si la Consejería de Educación decide una decisión universal a toda la comunidad por lo que a gente nos va a presumir a ella. Mientras tanto, vamos a tener la prevención de medir la temperatura de los chavales, papás y demás. Con carácter general queda suspendida toda programación cultural municipal o la programada por colectivos en instalaciones municipales salvo el tema que hemos especificado de la actividad. Quedan suspendidas las actividades de la Universidad Popular. Quedan suspendidas las líneas de deportismo municipal o la programada por colectivos en instalaciones municipales. Quedan suspendidas todas las actividades de la biblioteca municipal, talleres de lectura, etcétera, salvo el préstamo y las aulas de estudio en las que se tomará la medida que antes es puntualizada. Todas las actividades de los colectivos en los centros sociales municipales. Sabéis que las asociaciones de barco utilizan dos centros sociales, bueno, pues ya están, se van a cerrar. Porque son actividades que son lúdicas, no son de primera necesidad y por lo tanto pues lo que a gente no es una cosa que altere la vida normal. Todas las actividades lúdicas municipales de los servicios sociales, también actividades programadas, de infancia, de mujer, todas esas actividades quedan también suspendidas. Obviamente, se clausuran los talleres de artes plásticas y los cursos de formación que estando programados no están ahora en la ejecución, pues como son de matrícula abierta, pues seccionaremos la matrícula y ya informaremos a las personas interesadas cuándo se van a celebrar. De momento, quizás lo que se está haciendo ahora mismo no se va a hacer ninguna. El primer Congreso Nacional de Protección Civil y Drones que estaba programado para el 23 de abril era el primer Congreso de España queda pospuesto, se va a celebrar, pero queda pospuesto a fecha por decimio. Para la seguridad de los trabajadores públicos, si estos lo requieren, se les van a facilitar mascarillas y guantes para el desarrollo de la actividad laboral. Quiero decir, si alguien viene y ve a un funcionario con una mascarilla o a la hora de tomar la temperatura, lógicamente, el funcionario que lo hace lleva guantes delante y que nadie diga y esto no pasa nada, es solamente una prevención para el funcionario y para el otro. Se trata de evitar todo contacto físico o generación de saliva que pueda salviar a la otra persona. Obviamente, esta decisión la ha tomado la Alcaldía junto con un paquete de medidas extraordinarias de contención reportada para ralentizar la extensión de contagio sin que se haya comunicado a esta Alcaldía medidas adicionales de cara a la ciudadanía por lo que mueva a la población que continúe atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias que se atendieran a través de los medios de comunicación o a través de la información que propiamente lo quiera obtener a través de la página web de la misma. No obstante a todo lo anterior, estas medidas van a poder ser derogadas, modificadas, ampliadas en aras de la evolución del virus y siempre de acuerdo a las indicaciones que a esta Alcaldía se les dé por parte de las autoridades sanitarias. Dicho todo esto así, parece un parte de llama, pero por favor que nadie no pongamos nerviosos, que estamos todos, no nos puede pasar, es un año que más, sabemos que esto va a tener un cartón de segundos informa a mediados del mes de abril y se trata de, pues en la medida posible, oye, si se evita uno darse la mano, ya está, no nos damos más y si no hay que besarnos, no nos besamos. Un beso que espera beso no es algo. El poder, pues hacer la vida cotidiana, normal y tomar las precauciones de vida y lo que a veces la administración no puede paralizar a tomar las medidas, algunas son susceptibles porque son los niños, aunque también sabemos ya por la estadística empírica de otros países que a los niños les afecta muy poco y si les afecta no lo desarrollan, las situaciones de riesgo serán en personas mayores que tengan enfermedades ya previamente congénitas, pero, lógicamente, quien quita la presión, quita el peligro, vamos a tomar las medidas, vamos a seguir funcionando y, por favor, reitero, no nos volvamos locos si algún ciudadano porque quede aislado como recomendación médica en su casa necesitar a la ayuda solamente llegue de malas servicios sociales que sea la que sea y durante 24 horas al día se la vamos a prestar, si hiciera falta, no es que nadie se desespere, ay, estoy sola y si me quiero que aislar no le pasa a usted nada, su ayuntamiento va a estar ahí para ayudarle a usted y hay que la vamos a prestar. Bueno, preguntas, dudas. ¿Se tiene constancia de casos en Valdepeña? En la alcaldía, no, aunque la alcaldía no, pero como esto es un dimitirete pues me ha llegado a lo mejor lo que a vosotros, no, en todo caso yo he hablado con el consejero esta mañana antes de la buena prensa que no hace 10 minutos he dicho que no hay nada nada confirmado el niño este que sufrió es el negativo, sabemos que es negativo ya, pero hay 5 o 6 casos en observación y hay también en Valdepeña ya 4 o 5 personas que se han personado en los servicios de urgencia y les han recomendado quedarse en casa para hacer un seguimiento sin que hayan nada positivo. Están por confirmar 4 casos más dicho el consejero pues vamos a esperar a que los de prensa en Italia cuando lo confirmen lo digan. Esto es hoy la verdad, es que es la verdad, pero esa verdad puede ser la verdad dentro de 10 minutos. porque estaba como aquí dentro de la alcaldía no tiene conocimiento de ningún positivo en Valdepeña en este momento. Si tiene conocimiento o si fue informada de que una médica que reside en Valdepeña y que presta servicio en el hospital de Manzanares atendió en un caso positivo que fue el de la inmiel y que al estar en contacto con esa persona está en Valdepeña en su casa aislada en observación. eso es lo más alarmante si es que eso es alarma del conocimiento que adquiere un alcalde. No sé si tiene conocimiento de que los niños que han estado en Málaga del diño al Bali están todos aislados en casa porque han estado próximos a 3 casos y hay padres que están pidiendo que a un padre y a uno de los niños que al parecer tienen algún síntoma se les hagan cuanto antes las pruebas para que puedan volver pero vamos a ver yo comprendo yo tengo las competencias que tengo como alcalde y puedo poner los recursos que estamos poniendo que son todos dentro de nuestras competencias ¿no? y no se paga así que esto lo hago con la recogida de vida yo entiendo que si fuera padre y un niño lo tuviera en observación quisiera que hicieran la prueba ya mirad los servicios públicos ahora es cuando vemos lo importante que son los servicios públicos porque leía la noticia anoche mismo de que las clínicas privadas están cobrando 300 euros para hacer la noticia ahora esos que no creen en lo público de la privatización ahora ahora y perdonad que hubo hecho la oportunidad porque ahora es cuando me enfado porque ahora es cuando ocurre ¿no? pero a lo que voy los servicios públicos sanitarios en el conjunto del país en Castilla y la Mancha son espectaculares la capacitación profesional de las enfermeras y de todos los personas sanitarios es espectacular como lo sabemos todos y si a un niño todavía que está en observación no se le ha hecho la prueba es porque estiman los médicos que habrá que atender primero el 1 y después el 2 yo entiendo la desesperación del padre pero pido la confianza a los servicios sanitarios que hacen lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer entonces no nos pongamos perigos ¿el personal que se va a encargar de dar esta cobertura va a ser interino de posa de empleo? ¿se va a dar la cuenta? de momento contamos con los recursos que tenemos nosotros un equipo de personas que se va a dar a domicilio que se tienen que hacer a los 6 a la panacella se habla con ellos no hay ningún problema pero si hay que recabar y contratar personas con el punto de red yo esto voy a hacer lo que me recomienden las de estas sanitarias porque lógicamente todas las personas que ya de servicios sociales tanto los de la empresa de ayuda domicilio que depende del municipio como la propia son personas capacitadas que saben cómo tratar situaciones de emergencia entonces si el voluntariado necesita una formación o algo ahí yo no me decía más nada pero primero yo he utilizado en el caso de las medidas preventivas que se ha anunciado Jesús ¿no tiene una fecha de que ha anunciado? no como digo en el último párrafo vamos a estar a lo que las autoridades sanitarias digan como veis todo lo que se ha suspendido no son cosas de cópia el día del teatro ya vamos dentro de 4 meses cuando pase esto si pasan 4 meses y por lo tanto en las medidas incluidos el mercadillo ya haremos otro decreto cuando levantemos ese decreto o total o parcialmente ¿tenéis alguna cantidad que ya sepáis que habéis invertido que vais a invertir en esto? o no tenéis no digo que ese decreto afortunadamente tiene un recurso económico de 6 millones de euros en una cuenta que obviamente por la regla de gasto no puede utilizar y que entiendo que el gobierno no lo va a liberar pero sin que es una chulería si el gobierno no me lo libera me salta de la ley ¿el importe de todas estas cosas que habéis hecho en materia de higiene y materia de tal ¿sabéis cuánto es o que no tenéis calculado? no ahora mismo los periodos que ya se están realizando que de hecho se hicieron ayer entre dispensadores termómetros guantes y mascarillas estamos en torno a un costo de unos 8000 euros ten en cuenta que los expendedores cuesta cada uno una media de 30 euros porque además los expendedores que vamos a poner y que se han pedido no son de esos carrietas para evitar el tacto sino que son desde el sol que vamos a acercar la mano y cae la porción para evitar que se toque pero eso vale unos 30 euros y los termómetros valen 6 o sea que hemos pedido en el verde que son 50 termómetros porque no se trata de uno a uno que hay otros funcionarios no van a tratar de una cola de 60 niños media hora para pasar en fin son hombre 6.000 euros 8.000 me quedan especiales que son dinero público pero para este fin pues estamos hablando de churras con respecto a lo que le preguntaba antes hay algún profesional o algunos profesionales sanitarios que lo que le están diciendo es que no tienen no sé el aparato para hacer la prueba que por eso no se lo han hecho todavía no sé si tiene conocimiento de eso eso sí que tiene que contar con las autoridades sanitarias ¿y el servicio de autobuses va a funcionar como normal? sí tenemos de todas maneras el servicio de autobuses en Valdepeña para bien o para mal no es sobre el buque tenemos un viajero y medio por hogar ¿y el centro de mayores de Lucero? el centro de mayores de Lucero se va a tomar la temperatura del trayo de salir y lógicamente el comedor queda abierto si mañana hubiera algo pues en todo lo que son comedores que las personas mayores van al comedor pues se lo llevarían a su casa que ya se lo estamos llevando a un buen número pero ahora de momento yo puedo ir a comer si de alguna manera temperatura al entrar tendrá su suficienzador se lavará la mano comerá irá a interagir para la peluquería en fin no podemos parar esto si hubiera casos puntuales como digo o hubiera que haber una medida mucho más supletoria a esta o bueno trasladaremos el comedor en llevar la comida a la mi vida alguna duda trasladar esto con la mayor serenidad posible porque de hecho si suena como tal y si le ponéis un poquito de humor bien hasta bien ya sabéis